1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Yo canto pa' toda mi gente Pa'l andeo y pa'l creyente Pa'l que tiene y el que no tiene también Pa'l que anda con cinco y anda con cien Yo canto pa'l bodeguero Al que canto pa'l ingeniero Yo canto pa'l rumbero y pa'l reggaetonero Porque si dejo de cantar Ay, yo te juro que me muero Mi música no tiene frontera La farándula me llama Y el barrio me espera Voy a poner los platos sobre la mesa De catarrón y con bamboleo Yo sé que a ti te interesa Tranquilo, tranquilo Que yo sí tengo mi swing Tú sabes que yo tengo mi estilo Báilalo Porque traigo De música cubana pa' que baile Y mira como pise mi cono Dando cintura Oye Mi cono a mano al aire Repite lo que habla Ay, Dios De música cubana pa' que baile Pa' que baile bien bonito Dando cintura Escucha Mi cono a mano al aire A mí me gusta el chivo con vino Y el pescado con jugo de limón Venga que lo bailes Si es amigo aguanto Ay, Dios Pues báilalo Arriba, Cuba Y ya tú te vas por León Ahí Por eso todo el mundo preparado Aunque te baje Aunque te suba Aunque te suba Cuba me quiere Y yo Y yo quiero Cuba Mano pa' arriba, Cuba Y aunque te baje Y aunque te baje Aunque te suba Aunque te suba Cuba me quiere Y yo Y yo quiero Cuba Donde quiera que me metas Donde quiera que yo vaya Seguro no tengo dudas Cuba me quiere Y yo quiero Cuba Por eso siempre digo Mira Y yo quiero Cuba Mano pa' arriba, Cuba Mano pa' arriba, Cuba Como dice Cuba me quiere Y yo quiero Cuba Y yo quiero Cuba Repito Mano pa' arriba, Cuba Mano pa' arriba, Cuba ¿Qué cosa? Cuba me quiere Y yo, yo, yo Y yo quiero Cuba Cuba Vamos, vamos, vamos Cuba me quiere Y yo quiero Cuba Ay, muévete sabroso Pero qué rico yo lo gozo Arriba, prepárate a Cuba Cuba me quiere Se va Arriba Y un poquitito de cintura Cuba me quiere Y yo quiero Cuba Ahí nomás Vamos, Cuba Cubano por excelencia Siempre digo Mira Los cubanos somos De una raza diferente Donde quiera que llegamos Ponemos a gozar a la gente Tenemos la clave del tren Mato Por eso somos diferentes Y donde quiera que llegamos Decimos sin miedo Yo soy cubano Mano pa' arriba, Cuba No, si tú no tienes miedo Y repite así Yo soy cubano Caballero, donde quiera que estemos Decimos sin miedo Mira Yo soy cubano Si estás orgulloso como yo De haber nacido en Cuba Mano pa' arriba, Cuba Yo soy cubano Ah, si te gusta Bamboleo Mano arriba Repítelo otra vez Yo soy cubano Porque mira, porque mira Yo no voy a parar Conmigo es pa'lante y pa'lante Ay, yo no voy a parar Vamos El que quiera que me aguante A ver si te gusta Yo no voy a parar Yo no voy a parar No voy pa'lante y pa'lante No, no pa'lante No voy a parar Siempre El que quiera que me aguante Ay, que yo no pa'lante Seguro que no Conmigo es pa'lante y pa'lante Yo siempre voy pa'lante Yo no voy a parar Preparado El que quiera que me aguante Como dice Yo no voy a parar Uy, no El que quiera que me aguante Ay, muévete pa'lante y pa'lante Muévete pa'lante y pa'lante Y tú era lo que tú eras Mamá Yo no voy a parar Preparado El que quiera que me aguante Un paquitico na' más Un paquitico na' más Un paquitico na' más Ah, muévete pa'lante Yo no voy a parar El que quiera que me aguante Dale sin duda Dale sin duda Arriba, Cuba Yo no voy a parar El que quiera que me aguante Pido a Chabelito que la rumba va a pensar Y mira como dice mi coro Pido a Chabelito que la rumba va a pensar